En la Industria del Cuatro, desde hace un tiempo, se empezaron a realizar unas obras que tienen que ver con refacción del taller y ampliación y puesta a punto de las instalaciones. Un trabajo muy importante, cuya licitación y contratación realizó el IDU. Y esto tiene que ver con los talleres del ciclo básico de la educación técnica. Y los talleres del ciclo superior estaban también en una tarea de mantenimiento para obtener, digamos, un óptimo estado de seguridad en lo que es las instalaciones también eléctricas. Ese trabajo ya está terminado, lo que es el taller del ciclo superior, así que les comuniqué a los alumnos. Ayer a los directivos me acerqué hasta el colegio, recorrí las instalaciones y no es la primera vez, digamos, esta es la cuarta vez que lo hacía, en proceso de seguimiento de la obra, conjuntamente con el equipo de educación y con el equipo del IDU, que también, junto con el contratista, nos pudieron explicar que la obra de la que estamos hablando va a estar lista para los primeros días de junio. Eso respecto, vuelvo a reiterar, de los talleres para el ciclo básico. Los del ciclo superior ya están en condiciones. ¿Los estudiantes que manifestaban escucharon todo esto, quedaron tranquilos, se someten a un compás de espera? Bueno, nosotros estuvimos conversando con ellos ayer, con alumnos de distintas secciones, aulas, con el centro de estudiantes, bueno, y hoy también me solicitaron que fuera, que tenían una asamblea de alumnos y yo estuve a la mañana temprano ahí. Estuvimos conversando, fue un momento muy grato porque la verdad que los chicos no tenían información de lo que estaba sucediendo, de los avances que se habían realizado, de las problemáticas de recursos humanos que ellos planteaban, cómo se iban a resolver, o que estaban planteando también los padres, y los directivos. Así que toda la información la tienen ahora, quedamos también en un acuerdo de algunos otros planteos que ellos nos hicieron en cuanto a mantenimiento y optimización de los espacios que hoy ocupan. Así que en ese trabajo estamos, lo más importante era retomar las clases en los talleres, ya tienen ellos los plazos, hemos hecho la comunicación en el día de ayer también, a través de distintos medios, y bueno, en ese trabajo estamos. Gracias, Oliva, gracias, profesora.